Desde ya, quien les habla, Ricky Hoffman, me complace presentar a todos ustedes, duele a quien le duela DJ Albert, el menor, único en su estilo, duele a quien le duela ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay, no sé si me hizo un mal, no lo sé No sé si me hizo un bien, no lo sé Solo sé que cambió mi vida, el momento en que estrelle tu mano Solo sé que marco mi vida, aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo esperando este momento, que estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar, y tengo el presentimiento que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé, que tú eres la única que puede controlar mi vida Si me pides que camine, caminaré Si me pides que algo cambie, yo cambiaré Si me pides que te bese, quizás no lo haré, ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Desgastaría mis labios en tu piel Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Si me pides que camine, caminaré Si me pides que algo cambie, yo cambiaré Si me pides que algo cambie, yo cambiaré Si me pides que te bese, quizás no lo haré, ahí no te va Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Quisiste encontrar algo mejor que yo y fallaste Yo mucho sufrí, sé que fue un error al amarte Porque de mí vas a recordar cada vez que me vea Porque me quisiste, fui tu gran amor, no puedes negarlo Y por un hombre que nunca quisiste, que nunca te amó En cambio en tu vida siempre estuve yo, quien te quería Y si recuerda lo feliz que fuimos, los ratos alegres Que un día vivimos y hoy todo termina Por tu mal cariño, porque eres así Y si te dicen que me han visto llorando No mires a quien con gran disimulo Debes de entender que si he llorado es porque te quise Imposible de olvidar ese amor, ese amor Que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo Mi gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Mi gran amor Que tanto recuerdo Yo podría bajar la luna por ti Si supiera que eso te hace feliz Para caminar contigo sobre ella Yo hiciera un castillo sobre las olas Y cabalgaría sobre los vientos Si tan solo me escucharas lo que siento Escúchame por favor no te marches ya Regálame corazón la oportunidad De demostrarte lo que yo siento por ti Aunque no se lo que puedas sentir por mi Yo cruzaría desiertos por verte a ti No importa el frio de la noche y la oscuridad Se que estas enamorada Pero a veces lo ocultas Se que estas ilusionada Y pretendes negar lo que sientes por mi Escúchame por favor no te marches ya Regálame corazón la oportunidad De demostrarte lo que yo siento por ti Aunque no se lo que puedas sentir por mi Yo cruzaría desiertos por verte a ti No importa el frio de la noche y la oscuridad Laura Vanessa y Mayra Alessandra Amiguitas de Sandra Milena Palmas Nosotros oramos aquí Allá y donde quiera Estás escuchando a la miniteca Que está reventando la liga Es la maquinaria con mayor proyección A nivel nacional Es Latin Power La megateca Jesús Manuel Lista Víctor Álvarez Y Alberto Herrera En Venezuela DJ Domingo Hernández Y Jaime Bayona En la capital La gloria en la tierra conseguiría Solo por tenerte a ti vida mía Y hasta el alma si me aceptas Te daría Sembraría Sembraría rosas en los desiertos Sobrevivirían porque te quiero Y si el amor es sincero Todo es bello Regálame de tu alma sinceridad Cada palabra que digas me hará soñar Y en uno de tus cabellos podré vivir Tan solo Dios te amará como te amaré Tan solo di que me aceptas y te daré Las rosas que en el desierto sembré por ti Sé que estás enamorada Pero a veces lo ocultas Sé que estás ilusionada Y pretendes negar lo que sientes por mí Escúchame por favor no te marítes ya Regálame corazón la oportunidad De demostrarte lo que yo siento por ti Aunque yo sé lo que puedas sentir por mí Yo cruzaría desiertos por verte a ti No importa el frío de la noche y la oscuridad Escúchame por favor no te marítes ya Regálame corazón la oportunidad De demostrarte lo que yo siento por ti Anda ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quería decir Que ahí está su risa y mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir No te vayas Aún es muy temprano No te afanes Por dejarme condenado a mis cobijas No te vayas Porque no quiero extrañarte Y aún decirte Que no es justo lo que hoy haces con mi vida Que te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Sin querer no te me escapas de las manos Justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amada Y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el baño de mis sueños Y mi dulce despertar Eres la mirada fija Que yo quisiera tener Que me devuelva la vida Y ser yo tu único rey Pero te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados con un beso para mí Ay decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordar Después que no sentía celos ni rabia Si me decían que otro hombre te entregaste Un día que me lo que de ti guardabas Tus credenciales y una foto y tus cartas Y se escapó esta nota que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo Yo yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que no tienes otro cielo Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te hagan yo sentir sola Y si es así Ay ven ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también Y dime que no tienes otro cielo Yo yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que no tienes otro cielo Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que tienes que sentir sola Y si es así Y si es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Si no es así Yo no pensé que mi vida Iba a ser alegre Iba a ser feliz Cuando comencé Cuando comencé a vivirla Mi padre querido Mi padre querido Se alejó de mí Se marcó y me dejó solo Junto con mi madre Me tocó sufrir Pasando miles trabajo Pero nunca es tarde Ahora soy feliz Y antes de irse Y antes de irse Y antes de irse Vivo el padre con un acordeón Pa' que mi hermano Algún día aprendiera a interpretarla Pero ya saben Que mi hermanito nunca aprendió Y aprendí yo Y creció el ballenato en mi alma Comencé a trasnochar desde muy niño Porque desde niño aprendí a trabajar Le tocaba parranda a mis amigos Algunos me pagaban con cariño Y otros me daban lo que me querían dar Comencé a ganarme unos centavitos Pero mi vieja no me dejaba llegar Y yo escondía plata en otro bolsillo Quería quedarme con unos centavitos Pero mamá me sabía requisar Me daba rabia, me dejaba limpio Yo era muy niño y no podía pensar Y en mi viejita todos esos besitos Que la comida los iba a gastar Pa' mi paella y pa' mis hermanitos Cuando papá se quiso marchar Así es la vida Compadre Marcos Chaparro Mi hermanito Jaime Boscan Mi querido padre Mi padre no ha sido malo A pesar que un día Solo me dejó No porque lo haya deseado Es que así es la vida Así es el amor Él se enamoró de otra Y dejó a mi madre No lo culpo yo Porque uno piensa una cosa Y otra muy distinta Siente el corazón Él no pensaba Abandonar a sus hijos muertos No le pasaba No le pasaba Por la mente tener otro hogar Pero a su alma Le llegó y se quedó un amor nuevo Y eso mataba Mi sueño Mi sueño De volverme a cargar Porque cuando yo estaba pequeñito Siempre del trabajo lo veía llegar Y salía corriendo como un loquito En busca de mi querido viejito Con los brazos abiertos me solía esperar Ya se fueron esos momentos lindos Ya se fueron nunca Volverán jamás Por las tardes iba a esperar mi viejito Se hacía de noche y no había aparecido Mas no aguantaba y me ponía a llorar Por eso le pido a todos los padres Que a sus hijos no los dejen así Porque ese es un sufrimiento muy grande Se los digo porque yo lo viví Y de pronto Dios puede castigar A los padres que se portan así Dios brindame Solo un poco de sabiduría Pa' apartar de mi la novia mía Que es la causa de mi mal Dios brindame Solo un poco de conocimiento Para mandar mis males al viento Y que a mi no vuelvan más Me doy cuenta De todita su sandanza señor Y me duele porque cuenta me doy Y es triste que un hombre humille así Ay Dios mío Pero ella enseguida dice que no Que aparte de mi no tiene otro amor Y todo el mundo sabe que es así Y claramente también lo sé yo Pero no puedo apartarla de mi Y entonces busco justificación Pa' querer su amor Que será de mi Todo lo que me pidas se lo doy Si no tengo soy capaz de pedir Y en esa situación me encuentro yo Te ruego señor Sácala de mi ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual No es igual Prefiero estar contigo No puedo esconder mis santojos Que todos vienen de tu vida Se molestan porque doy todo Todo para ti ¿Por qué existirán envidiosos Si mi Dios condena la envidia Se molestan porque doy todo Todo para ti ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual Prefiero estar contigo Nuestro auto es inimitable Somos Latin Power Descomunal No puedo ocultar Que te quiero Que no puedo olvidarte Que quiero estar contigo Que ha sido lo más grande Que en mi vida ha pasado Ni nunca me he encontrado A nadie como tú Y a pesar de todo Lo que has hecho Con mi pobre vida Te amo Con mi pobre vida Te extraño Con mi triste vida Me muero Traicionaste mis sentimientos Mi vida agoniza Traición porque vives En mi alma Porque ella tuvo que Matarte Me alegra Tu boca Marcharse Tu llegada no tra O nada Tan solo arrastraron La calma De mi triste vida Quisiera perdonarte Y olvidar esa traición Libremente besarte Y no sentir Y no sentir ningún rencor Inmensamente duele Saber que te has sido infiel Y no puedo olvidar Que en otro brazo Reposó Ese bonito cuerpo Que solo el dueño Era yo Y que nuevamente Quisiera volver a tener Pero la traición No me dejas No me dejas Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? ¿Para qué? Si existe una pena Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? Que me falte el agua Que me falte el bien Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Que un millón de brazas Lastime mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Como quisiera pedirle A la madrugada Que mañana será triste Y que no te vayas Que hay un lugar en la vida De este hombre bueno Que tan solo tú has podido Llenar en pleno Y como quisiera Vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro Tan evidente Y no confesarle a diario A mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida Y que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Puedo ser un ciego Y caminar descalzo Y un millón de brazas Lastime mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Mi amor Inevitablemente Inevitablemente tú No vas a regresar Y sabes Que en todo lo que te llevaste Hay algo que me pertenece Y tiene que volver a mí No sé cómo vas a ser tú Pero tienes que regresármelo No te vas a quedar con ellos Y no creas Que es una sola cosa Son tantas cosas Y entre ellas Tus besos Tu aliento Tus ojos Tu boca Tus manos Tus pelos Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Vuelve a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Te respiro a medias Me estoy asfixiando Por tu amor Y es por eso Que hoy te reclamo Porque vivir sin ti No puedo Y sé que tienes En tus manos Lo que es mío Solo mío Lo que me pertenece Tus besos Tu aliento Tus ojos Tu boca Tus manos Tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Vuelve a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Que hoy respiro a medias Me estoy asfixiando Por tu amor ¡Ole Peralta! ¡Chiche Romero! ¡Nancy Casero! ¡Siempre nuestros! ¡Siempre con la mejor música! ¡Tiche! ¡Albert! ¡La razón de todas tus rumbas! ¡Lanzándote puras letras que te roncan en el pecho! Cada vez que menciono tu nombre me acuerdo de Dios Porque a diario le pido por ti Que ilumine tus pasos mi reina Y te guí por caminos donde solo encuentres la felicidad Y olvides el mal que te causé Y al supremo le pido perdón Yo no sabía que nuevamente me iba a enamorar Con esa misma fuerza que una vez Me hizo vivir un sueño angelical Y hoy lo he sentido por segunda vez Pero sabe Dios Y lo sabes tú Que te quise con el alma Que sin condición te brindé mi amor Que de veras te adoraba Y tengo rabia con mi corazón Pero en amores Él es quien manda Y tengo rabia con mi corazón Pero en amores Él es quien manda Compañera mía Si yo pudiera mandar en el corazón Le ordenaría brindarte mil años de amor Y compañía Compañera mía No me preguntes qué pasó Porque no sé Es algo que ni yo mismo Logro entender Qué pasaría Pero sabe Dios Y lo sabes tú Que te quise con el alma Que sin condición Te brindé mi amor Que de veras te adoraba Y tengo rabia con mi corazón Pero en amores Él es quien manda Y tengo rabia con mi corazón Pero en amores Él es quien manda Presiento con las brisas del verano La presencia de un hermano Que por circunstancias de la vida La vida de mi lado Ya se fue Recuerdo los consejos de mis viejos Que a la tumba ya se fueron Y quisiera devolver el tiempo Para verlos otra vez Navidad Quisiera encontrarlos de nuevo Navidad Será que se han ido hacia el cielo ¿Dónde estás? Quisiera abrazar a mis viejos Y siento miedo Y siento miedo Pues los amigos Que tanto quiero Este año no han llegado a mi pueblo Para cantar esos versos viejos Esta brisa Y la nostalgia Me está matando En los caminos Ya no me encuentro A los viajeros que van llegando Navidad Quisiera encontrarlos Quisiera encontrarlos de nuevo ¿Dónde están? Será que se han ido hacia el cielo ¿Dónde están? Algunos se han ido del pueblo Para los niños Jesús Rafael Santo Domingo Estefany Y Melisa Castilla Que linda es la Navidad Que linda es la Navidad Navidad Recuerdo cuando aún Era muy niño Y no había luces En mi pueblo Y hoy miro hacia el cielo Y son las mismas estrellitas Que un día vi Regálame un abrazo Como hermano Tú que vienes desde lejos Y dale gracias A Dios de cielo Porque hoy llegaste aquí Navidad Quisiera Quisiera abrazarte de nuevo ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado este tiempo? Si supieras Esta alegría que me causa al verte Nunca te marches Nunca te marches para tenerte Nunca te lleves mis alegrías Hoy regresan Aquellos que desaparecieron Hoy veo su imagen en mis recuerdos Dios cuando lloro a la gente mía Navidad Navidad Quisiera abrazar a mis viejos ¿Dónde estás? Será que se han ido hacia el cielo Navidad Qué triste se va el año viejo Para todos los niños del mundo Una feliz Navidad Hagamos la oración de noche buena Cuando llegue el 24 Para recibir el niño Dios Que en esa noche nacerá Será siempre el más lindo de los niños Y el más grande de los hombres Solo bríndale todo tu amor Y él siempre te bendecirá Navidad Quisiera abrazar a mis viejos Quisiera abrazar a mis viejos Navidad Me están esperando en el cielo Navidad Qué triste se va el año viejo Navidad Quien me dará un regalo nuevo Que me dará un regalo nuevo ¡Adiós! Gracias por ver el video.